Hace como 10 años estuve aquí en Vallarta y estuve con el padrino Bernardo, ¿verdad? Y ahí con el padrino Bernardo conocí a un güey que le decían el Tripas, un pinche indio que me llegaba así como a las tetas, sin un ojo tuerto, güey. Manejaba trascabos, ¿verdad? Bien mierda, bien mentiroso, bien alucinado. En paz descanse, ese güey se murió. Me dijeron que lo encontraron electrocutado, que llegó bien pedo y se acostó con el radio prendido, llovió, se inundó su jacal y lo encontraron muerto electrocutado, güey. Ese tipo de muertes, güey, se me hacen que son orquestadas, ¿no? Como por la conciencia colectiva, güey. Así como que si te pones a hacerle caso a la gente pendeja, así vas a terminar, Eduardo. Pero sí, güey. El problema es que, pues, yo aunque quisiera hacerles caso, pues yo no puedo, cabrón. O sea, mi nivel cultural y mis valores me lo impiden, güey. No les puedo hacer caso, güey. No me entran sus palabras, güey. Sí, güey. Luego conocí a otro cabrón bigotón prieto, güey. Ese güey estaba bien botana, güey. Ese cabrón bigotón prieto, güey, vivía allá en un pinche cementerio en el cerro, todo alucinado por el cristal, güey. Cuando llegó allá al grupo estaba bien pirata el pobre morro, güey. Ya después fue así como que bajando, poco a poquito fue bajando. Y un día llegaron y le dieron ropa y le dieron zapatos y lo sacaron. Y yo dije, ay, cabrón, pues de qué privilegios goza, güey. Yo ya llevo un año aquí, no me han sacado ni a la esquina, ¿no? Y ya después regresé bien agüitado, lo sacaron al velorio de su madre, güey. Lo sacaron porque mataron a su madre o se murió su madre de no sé qué vergas, güey. Lo llevaron a que la enterraras, güey. Sí, güey. Sí, todas esas historias. Ah, luego cuando llegué aquí a Vallarta me encontré al Noé, güey. Un güey de North Hollywood, acá todo tatuado, güey. Qué buena onda ese güey. Me contó lo que le pasó al tripas ese güey. Fue el que me dijo, no, se lo llevó su puta madre. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y ya no... Ya no supe qué le pasó al otro pendejo bigotón alucinado, güey. Ojalá... Pues como dijo la cotorra, ¿verdad? Que chinga su puta madre que Dios lo socorra, güey. Porque, pues, dentro de todo me caía bien, güey. Decía que había estado en el bote porque... En una discusión mató un morro con un pinche cuchillo de esos para pelar mantarrayas, güey. Lo destazó, ¿verdad? Se le hizo fácil, güey. Lo amenazó. Y como está piratita, pues lo destazó, güey. Sí, güey. Se pasó unos años ahí en el bote. Yo conocí a la gente de Vallarta a la perfección, güey. Y empecé así por los niveles bajos. Y luego ya me fui con la élite, con los acá del ayuntamiento. Porque saben leer y escribir, ya se creen, güey. Porque saben prender la tele y usar computadora. Ya saben Excel y ya creen que son hackers los pendejos, güey. Y así fui avanzando, ¿verdad? Ya después conocí a la gente, pues, canadienses y todo. Y fue cuando, pues, dije, bueno, estos sí los puedo considerar seres humanos, ¿no? Tan siquiera son los que mejor me tratan. Chinguen todos los demás a su madre, güey. Y pues aquí estoy, güey. Haciéndome el ánimo, güey. ¿Verdad? Tratando a ver si encuentro a alguien parecido a mi hijo de su puta madre. Para platicar mis experiencias, güey. Si no, pues voy a seguir transmitiendo aquí. Desde mi pinche madriguera. Desde mi trinchera, güey. Sí, güey. ¿Cómo venir a Vallarta? Quedarte aquí, vivir aquí, sobrevivir, güey. Y que el pinche ambiente no te trague, cabrón. Sí, güey. Yo no dudo que haya gente buena. El pedo es que no la conozco, güey. Todavía no los hallo, güey. Todavía no los hallo, güey.